bienvenidos un día más al maravilloso que haces al maravilloso programa ni idea de cine hoy nos acompañan josepe jose álvaro juanlu y servidora cris calabaza bienvenidos al programa donde no tenemos ni idea de lo que estamos hablando pero aún así te daremos nuestra opinión bienvenidos a mi idea de cine hace mucho calor como estáis chicos como qué tal como un poquillo de calor así que hace de calor pero mazo la semana pasada no hubo un programa porque estuvimos tan emocionados con la visita de paco que dijimos esto no se puede remontar vamos a dejar que repose como cuando haces una paella que entre bien claro 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 que no 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 estuvimos actuando en madrid chicos nuestros maravillosos open mike claro claro somos cómicos de calidad calidad bueno álvaro por favor empiezo con la noticia porque mucho tiempo no con esto hablamos más alto vale un poquillo más alto el caso vamos a ver las noticias vale vamos a ir un poquillo de voy a ir un poquillo de flojo a fuerte y tal vale hay muchas noticias esta semana la verdad es casi una locura una locura es un insulto si es que no no me cuento un pitido menos más que no monetizamos los vídeos y no nos dice si monetizásemos los vídeos tenemos muy bien el monitor que desmotice cuando es monetizador serán y pero la vez que pasa no voy a decir voy a decir polla y voy a para que así hagamos como bite y bite que tiene que explicar a youtube de que polla se refiere al macho del pollo vale 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 en el caso nos gusta mucho disney sobre todo a una persona de aquí efectivamente juanlo no crea que cristo defendía del tema y es que básicamente el 25 de agosto sale una cosa muy bonita que tengo que preparar la imagen sale la sirenita en 4k hd full full subtra esa es la primera está bien pero bueno a los fans de la sirenita pues digo la cenicienta pues va a estar guay les va a elevar la cenicienta la sirenita la sirenita perdón yo creo que la cenicienta es de las películas de disney que más que más veces se ha hecho si no me equivoco se hay muchas películas que son de la cenicienta en persona pero por parte de disney solamente la he hecho una vez bueno por parte de disney una pero que ya estamos cansados de ver a la cenicienta te encantará saber de que la noticia no acaba ahí y es que básicamente han salido las primeras imágenes de la nueva película de la cenicienta de terror ah esa sí fíjate igual que la de winnie the pooh hombre a mí me llena más que la escena de clavarte el cristal en los pies puede ser muy chulo eso puede estar muy bien pero eso realmente ocurrió en el original o sea no hay sorpresas y realmente la historia original cuenta eso entonces hay historia las historias originales de los cuentos de disney son muy perturbadoras disney que te no te mole o sea no no pero el caso es que es cierto que se ha adaptado muchísimas veces evidentemente no es clásico disney pero si el cuento popular de la cenicienta y de hecho fue la a ver oficialmente fue la primera live action de diner y de toda esta ola de vivas que están viniendo viniendo bueno empezaría con cierto un alma eso sí ha dicho bien con propiedad bien bien y así me gusta no me permití ni un fallo en este programa más de datos aquí no somos aquí no se montan a tres con los datos de fijo y vivero sánchez por favor que por cierto a mí pasó muy desapercibida y a mí no me digas les agrada la gente sienta de que no es brana y no está bien la madrastra y jale una moja en carta como la de madrid sé que está bien sé que en general la una peli pasable tampoco como la cenicienta general si la cenicienta buena de la cenicienta 3 que pasaría así eso será mejor película cenicienta o como rey león 3 la mejor de la de toda la serie a mí la 2 me gusta más la 2 la 2 la de tío que tienes que tienes que tienes que tienes cantando eupendi tienes que escar que es lo más gitano que escar es más gitano que benji de libre y benji tío o sea yo no he visto eso en mi vida pero chistes locales por favor no que la gente no los pilla hombre ahora sí ahora sí vamos ahora sí pero hombre la reinvención y de mitificación que se hace de rey león 1 en el rey león 3 la reverencia que hacen todos los animales fuera por un puto pedo de pumba eso me parece maravilloso vamos ya 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 sí sí bueno venga dale dale la siguiente no no en serio la siguiente noticia volvemos un poco al tema de superman legacy se está descubriendo gente del reparto nuevo que va a pasar entre ellos tenemos ahora mismo por ejemplo el primero de todo ha sido antony carrigan antony carrigan lo recordaremos por el papel de voy a buscarlo en barry como uno de los de los checos seguramente el checo más divertido que creo que era checo y o por ejemplo en en gotham night no como se llamaba en en gotham en la serie gotham como pero estás buscando mal como se llamaba el de las cicatrices hola no me sale ahora mismo el nombre sas sí exactamente sas tony carrigan o carrigan no carrigan si lo buscas por gotham te sale de reparto básicamente va a venir a el caro o sea metamorfa es un personaje clásico de los cómics que es bastante o sea lo tienen como bastante aparte pero es uno de los personajes más chulos que puede tener las cosas como son entre ellos la noticia sigue porque resulta de que también se han averiguado nuevos del reparto siguiente como por ejemplo voy a leer específicamente tenemos a a isabel merced interpretando a haggel chigal con eddie gattagi gattagi joder no sé pronunciarlo será mister terrific y nathan philion dará guy garnet mejor como conocido el mejor linterna verde que hay cual no le gusta que hay no no al revés no ya ha dicho nathan philion yo ya me meto por el culo lo que haga falta mientras esté nathan philion ahí haciendo lo que quiera que va a ser linterna verde original no no es guy garnet va vale 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 el ya sabéis cuál es bueno guy garnet es un personaje que es bastante conflictivo creo que batman es el personaje que más odia completamente os voy a compartir por discord por si queréis ver lo que estoy yo viendo de imagen vale ahí te lo agradezco bueno espérate voy a compartir mejor el esto luego va esto la de la ventana pero espérate la de las imágenes vale mejor no tengo nombre vale el caso de que como podéis ya ver el actor de terrific básicamente al un actor que interpretó a uno de los personajes más más fuertes del universo de x-men y se lo cargaron porque los nerfearon completamente madre mía no sé a mí es que me parece que jay guan que jay guan madre mía que jay guan va a hacer va a pillar todos los actores que son colegas suyos los va a meter en algún sitio aquí que no me parece mal eh que no me parece nada mal pero que 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 está haciendo lo que sean los huevos tío o sea a ver ahora mismo DC es su cortijo y es de Peter Safran pero aquí literalmente es que no hay otra mejor otra mejor definición que yo he visto por ejemplo a Zeus que se comportó de otra forma pero es que es que no se cuelga un pelo es que va con la con la cara perro completamente el caso es que eh ya te digo tenemos un game a Guy Garnett que personalmente si la gente ha leído algún cómic sobre este linterna verde estéticamente Nathan Fillion puede darle vida ¿vale? eh aparte eso es uno de los linterna verdes más odiados otro básicamente porque tiene una actitud de de bro de de superguay de la vida creo que incluso Juanlu puede darnos un poquillo más de detalles sobre Guy Garnett yo no he leído mucho sobre el tema ¿vale? pero a mí por ejemplo Nathan Fillion a mí me parece una buena buena integración ¿eh? o sea ¿tú qué opinas de Nathan Fillion como Guy Garnett? así por un poquillo por encima pues vamos a ver yo todo lo que sea que Nathan Fillion esté en un cualquier proyecto de superhéroes está bien y sobre todo si es de a ver con James Gunn siempre se ha llevado de escándalo hombre ya lo hemos visto hace poco precisamente en Guardia de la Galaxia volumen 3 eh exactamente bueno eso es un camello más pequeño pero lo ve en Slice la primera que hizo que tiene uno de los papeles ya más relevantes y está muy bien Guy Garnett es como una variante más macarra de Green Lantern yo creo que va muy bien me parece que es el perfil de Nathan Fillion suele caber las cosas que hacía también con Joe Whedon en Firefly o en Serenity y yo creo que es la elección perfecta yo creía que me habías dicho que era el linterna verde original no pero es Guy Garnett es que la noticia es mejor conocida como linterna verde o sea lo he puesto claro es como que es un Green Lantern pero claro este personaje sobre todo si mal no recuerdo lo pitó bastante en los 80 dentro de los cómics y ya nada más que el corte de pelo y la estética física es muy parecida ole guapo cuerpo y maravilloso me parece a ver el resto del reparto no lo controlo muy bien pero que esté Nathan Fillion ahí y que le van a dar ese papel que yo creo que está hecha su medida funciona funciona vamos yo estoy atopísimo lo dicho a mí me mola mucho Isabel Merced me parece que va a ser una chica halcón increíble y Eddie Gategi no me sé el nombre va a estar cojonudo a ver la siguiente noticia tiene que ver con una de las cosas que realmente estábamos esperando por lo menos yo y muchos creo yo también yo creo que aquí va a molar y es que que pasa que me da pereza lo que vas a decir me da una pereza pero una pereza lo digo y entonces ya después hablamos y es que básicamente exactamente no intentes porque te das tu programa como dato básicamente Guillermo del Toro ha dicho que para los 10 años del aniversario tendrá la noticia sobre Pacific Ring después de sus 10 años ojalá sea Pacific Ring 2 sinceramente una buena secuela no sé vosotros a mí Pacific Ring me moló ya está claro que a Josepe no le ha gustado nada específicamente pero será Pacific Ring 3 y ya hay Pacific Ring 2 y su recho hay Pacific Ring 2 pero vamos a hacer como si no ¿vale? internet lo está haciendo yo he estado leyendo y internet ha dicho no Pacific Ring 2.2 Pacific Ring 2 es una muy digna secuela perdón que te diga Álvaro si existe Pirata de Caribe 4 existe Pacific Ring 2 ¿vale? lo siento te joder me llevo quejando de que existe Pirata del Caribe 2 o sea o sea que para mí Pacific Ring 2 no existe esto lo he cortado de mi cerebro lo he editado está en proceso el caso a mí me da una prensa Pacific Ring 1 es mucho mejor que Pacific Ring 2 evidentemente pero el diseño de los de los ¿cómo se llama? de los Heikers estos estaba mejor en la segunda película y el C-Heik funcionaba incluso mejor también es verdad que porque habían pasado los años lo que pasa que no está ahí en el cuero de Traysen pero vamos que yo todo lo que sea Pacific Ring voy para adelante vamos a mí me da pereza me da pereza ¿qué no te da pereza a ti? me da pereza pues no sé otras películas pero a mí Pacific Ring me da pereza lo siento muchísimo me da mucha pereza Pacific Ring nadie te obliga a que la veas ¿sabes? qué raro pero si es que Cristina cuando no ha visto ni una película de Pacific Ring no sabe ni la cual pero llevarla de la contraria es algo que me divierte tocan los huevos siempre está bien igualmente vamos a pasar yo creo que con una noticia que hay que realmente comentar porque ha sido una cosa que realmente hoy en día puede cambiar ahora mismo muchas cosas en la industria del cine pero muchísimas no es ninguna broma y es básicamente que los actores se van a ir a huelga al final sí 100% ayer se decidió de que o sea ya era el último día y no han llevado ningún trato es decir que creo que ya este día ya se han puesto en huelga y básicamente eso va a hacer que literalmente Hollywood se pare por completo para me traer un poquito más de información ¿vale? los actores por primera vez desde hace o sea los actores y los guionistas están en huelga por primera vez desde 1980 los 160.000 actores del sindicato convocarán hoy una huelga tras no llegar a un acuerdo con los estudios por primera vez desde 1960 ambas coinciden todo Hollywood parado los actores no podrán actuar en nada pero tampoco podrán ir a eventos como la de la Comic Con es decir que después o sea este año en la Comic Con no va a haber ningún actor bueno a lo mejor si no los que no quieran hacer huelga no 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 bueno a lo mejor si no que las huelgas están todo derecho pero yo creo yo creo que están todos críos o sea me refiero de todo así como del panel de superhéroes y todo este rollo claro todos los actores más importantes hombre a lo mejor sobre todo los estrenos yo imagino que estarán los que no podrían premios y demás ¿no? nada o sea creo que no como lo van a llevar hostia eso es una movida literalmente Hollywood está parado y lo de la Barbie es que te pone entonces que bueno están en huelga tío no deberían trabajar tampoco ni a este Barbie creo que ha sido esta semana cuando ha estrenado o sea han hecho las premieras varias han sido ya esta semana ya pero todavía tienen toda una semana por delante pues no sé si los de las premieras van a ir porque puede ser simplemente no sé como era la cosa pero porque pueden ir en realidad yo no creo que con lo de la huelga haya ningún tipo de problema pero si no van que no pasa absolutamente nada vamos que ya habrán visto su película 300 veces ya no ya solo se presentarán en la fondra roja directamente o en la fondra rosa como tú dices de Barbie esperemos que sea rosa la de Barbie por favor no y de Open Hamers también han ido esta semana han estado promocionando la de demás efectivamente en Open Hamers da igual da igual tanto pero bueno se ha creado un bonito meme Cristina vamos a ser todos cooperativos vamos a unirnos todos ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿por qué? ¿qué me han perdido? no el caso de que estamos hablando un poco de las premier o sea si va tienen como la cosa de si van a trabajar en premier o van a ir a premier creo que ir yo creo que si hace huelga joder joder lo demás puede joder imagínate por ejemplo ya la barbita eso no pero la siguiente que sería el siguiente tocho de Disney mansión encantada ¿se va a joder a verla? ¿se va a joder sola? cuando se te ve no sé no creo que vaya mucha gente a verla pero yo voy a verla igual que Ruby igual que Ruby el este ¿por qué no hemos ido a ver Ruby? ¿por qué no has querido? imagínate que me ha 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 ruby se va a poner dentro de nada creo en en plataforma claro que se va a poner dentro de nada es que yo quería yo quería hoy hoy ir a ver Ruby ¿sabéis a qué hora era la única sesión? a la hora en la que estamos grabando este podcast la vida es muy dura de nada de nada de nada de nada realmente digo una cosa tus 4 euros con 50 no iban a salvar no iban a salvar la de taquilla del fracaso que ha sido bueno ya imagínate 4 euros y media da igual pero yo quería verla ¿sabes? ahora cuando ahora ¿cómo leemos los números? cuando llegamos a la sesión de taquilla vamos a hablar ¿qué es el tema? ahora vamos a hablar con la taquilla que ya estoy temiendo hasta por Barbie no no Barbie va a hacer Barbie este no va a hacer más estás loco Juanlu Barbie va a hacer más que Oppenheimer ya veréis seguramente de apertura seguramente sí pero no lo digo en plan mal lo digo con conocimiento de causa sí como el mismo conocimiento que lo tenéis de Ruby el mismo conocimiento ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? porque una boca una boca ya hablo sin saber y me da mucho coraje disculpad disculpad es que este podcast se llama ni idea de cine te quiero decir soy la única que lo está haciendo bien no en realidad no me lo hace bien el Josepe es verdad es verdad perdón claro llámalo de otra manera si no venga que nos vamos por hacer ruedas vamos el caso es eso de que van a estar y no sé y vamos que se van a cansar las cosas pero vamos a Tutiplén a Tutiplén a mí me parece muy heavy esto veremos a ver lo que pasa la siguiente noticia vale tiene que ver tiene que ver con una cosa que yo por lo menos estaba esperando de hace mucho tiempo y es básicamente de que James Cameron va a empezar a hacer o sea está como en proyecto de hacer Alita Ángel de Combate lo ha confirmado de que se va a hacer la segunda ganó el cine chavales ganó el cine aquí sí está confirmado de que se va a hacer guay muy bien muy bien pues muchas ganas la verdad simplemente lo ha confirmado o sea ahora mismo el proyecto o sea simplemente no han confirmado de que quién es el director y quién es tal James Cameron ha dicho tranquilo está confirmado de que se va a hacer tarde o temprano pero se va a hacer vale vale muy nice muchas ganas muchas ganas muchas ganas y mira que si es con Robert Rodríguez que el tío técnicamente siempre es para quitarte el sombrero el que lleva ese vaquero pero ¿sabes lo que debería hacer Steven Spielberg? y te lo digo Steven Spielberg pues no sé porque aquí está metido James Cameron eso perdón no James Cameron es el productor es decir James Cameron iba a ser director de Alita desde que compró los derechos a los 90 o que se así pero al final por motivo estaría con los 200 avatars le dijo a Robert Rodríguez de asociarse con él y ya dirigió pero es que Jusupi había dicho Steven Spielberg sí porque en algún momento llegó a estar vinculado bueno en el caso un mensaje para Steven Spielberg desde aquí Steven Spielberg es Peter Jackson pararos las pilas y sacad de una puta vez Tintindo que es lo que tenéis que hacer de una puta vez que iba a hacer una trilogía hijo de puta llevo años esperando la segunda parte pero es que creo creo mira que está bien bueno a ver yo tengo mis reparos con la película de Tintindo hay cosillas hay que tener reparos sí sí no a ver me empezó una película me tenéis tostas los huevos y ya calla coño como película de aventura es la hostia respeta la esencia de los personajes 100% pero ese tipo de realización eso no es el comedy del gay el comedy del gay es línea clara clásica y aquello es es Indiana Jones con CG y a tope bien hecho muy divertido pero no estéticamente eso no es Tintindo es una locura guapísima muy bien hecha que quiero ver la segunda sí una tercera también pues ya está pues ya está ¿qué más quieres? ¿qué más quieres, Pablo? ya está pues ya está que te quejas Mortaville y Filimon de Fese tampoco es Mortaville y Filimon de Fese te he sacado de Ibañez y me lo meto por el culo pues ya está lo respetas más la gente respetas bueno, respetas más la gente ¿pero de cuál hablamos? ¿de la de animación o la de imagen real? igual las dos son buenísimas las dos son buenísimas la de animación a mí me flipa la de animación es más fiel al cómic obviamente hombre, a ver es que es más fácil animar que o sea animar ese tipo de cosas coño, es que ¿quién iba a decir que una película de la animación de Mortaville y Filimon iba a ser más fiel que una película de personas? adaptando a un cómic imposible no se podía saber eso ese cómic es súper real claro por supuesto es que con la primera película de Fese hay un problema es que no es una adaptación de los cómics de Mortaville y Filimon espérate un segundo ¿de verdad vamos a abrir un melón de abrir? vale, esto me encanta sí, sí, sí no, no, pero me gusta me gusta además que soy súper fan de las pelis o sea que venga te voy a apuñalar no, no, ya acabo ya acabo la primera de Mortaville y Filimon de Fese es una película de Javier Fese con Mortaville y Filimon de protagonista da igual no es una adaptación fiel del cómic pero tú ves la película pero tú ves la película tío y la película yo te lo juro mira, como persona que le gusta a mí me gusta mucho analizar en plan los puntos de guión clásico o los giros en plan soy un poco freaky de eso y tú ves el guión de la gran aventura de Mortaville y Filimon y dices ¿y esta persona en qué estaba pensando? es que hay un sinsentido muchas veces tío que dices tú ¿qué es esto? escena eliminada del milagro de Pepinto que has metido aquí cabrón y has dicho que la de Mortaville y Filimon ¿no? y ahora sí funciona tío es que ahora sí funciona es increíble es increíble bueno ya está yo no sé una cosa a mí me parece que no o sea a mí me parece que es una adaptación brutal del cómic me parece que es pero completamente a mí me parece que respeto vuestro opinión o sea pero es que yo a lo mejor lo que pasa es que opino también como jugarlo creo que las dos cosas pueden convivir juntas y se llama la gran aventura de Mortaville y Filimon yo creo que para lo técnico que o sea todo lo técnico que hay detrás de la época yo creo que es una muy buena adaptación completamente a nivel estético a nivel estético sí pero en esencia para mí no es súper mirando de manera ocena o celia bueno eso hasta podría ser aceptable la verdad es que hay algunos cómics que tengo aquí en el que a lo mejor son las cosas Juanlu yo he visto cómics en los que él tiró la caña a Ofelia pero muy gordo y cosas de ese estilo yo no he visto cosas a Irma sí a Ofelia a Ofelia a Ofelia hace la coña porque no está Irma ya está así de simple pero que yo te juro que no he visto yo en la gran aventura de Mortel y Flemmons no veo no he visto no veo nada que no pueda pasar realmente en los cómics y yo creo que eso es bueno es que si fuese si fuese un más realista eso sí pero porque no se mete nunca en política en el sentido el personaje francia de Dominique Pinot no lo identificas con ninguno de los de no eso sí que no eso sí que no eso sí que no ese personaje ese personaje es falso oye y a mí a mí me encanta y me gusta mucho que salga la peli pero bueno si estamos de acuerdo si estamos de acuerdo que la peli es la hostia yo simplemente digo que para mi lectura o sea para lo que yo he leído y tal a mí me ha parecido muy buena en ese aspecto me parece ya está es una opinión no pasa nada nos puñaladica la costilla vamos a terminar con dos noticias la primera es una que tengo muchísimas ganas y es que Speedman Lotus Speedman Lotus tenemos han puesto fechas ha habido detrás una mierda increíble la mierda detrás facha que es lo que hay detrás últimamente de cada polémica de las películas es increíble y bajo las que detrás se ve que a lo mejor el guionista y el director era no el guionista no el actor el actor y el director creo que estaban metidos en asuntos cuéntalo tú Josepe por favor gente del equipo de esta película ha hecho cosas increíblemente bien con Speedman a nivel visual pero son unos fachorros esa es la esta pero fachorros de que hayan hecho declaraciones que dices tú me fusilan esta gente básicamente el proyecto creo que lo único que está salvando esta película de que la gente lo vea es el pavo de arte visual que dicen que es un tío de puta madre y que lo ha hecho que te caga básicamente creo que es lo único que salva yo quiero verla yo tengo ganas de ver esta película yo también tengo ganas pero veremos a ver o sea el caso es que se estrena es un fanfilm vale una película estoy sufriendo estoy perdidísimo el trailer es una pasada o sea visualmente no la van a poner en youtube directamente el 10 de agosto la van a poner en youtube va a ir doblada el español también en varios idiomas con la van a profesor que tiene la multiplista en youtube supuestamente creo que va a estar nada más que en latino pero yo le he echado un ojito porque es que visualmente yo he visto escenas que digo hostia eh amigo hostia si tienes tiempo de meter el trailer es una locura y aparte dicen que es una muy buena adaptación por lo de la gente que lo ha visto ahora mismo el caso es que no saldrá nadie negro ni nada porque viendo como son los creadores pues a ver es el problema que parece ser que todo lo que nos gusta siempre está tocado por una mano negra bueno precisamente por una mano negra ya me he dado cuenta conforme lo he dicho pero negro no me he dado cuenta conforme lo he dicho vale déjame un par y la otra noticia de la semana es una cosa de la que estamos todos muy contentos muy contentos y es que han salido imágenes del Deadpool y Wolverine y lo bueno con su traje clásico con su traje clásico y tengo que decir una cosa al respecto antes de empezar a comentar cualquier cosa la gente en Twitter como siempre ha estado comentando porque tiene mangas que ese no es el clásico que está muy bien el traje pero que los mangas pesadas la gente respuesta vale respuesta simplemente el equipo está muy concienciado con el cáncer de pies que tiene Hugh Jackman y le han puesto mangas por tal de proteger lo máximo posible su piel para que no tenga ningún tipo de problema ya está así es no pero es que no tenía mangas mejor que siga teniendo cáncer pero estamos bien de la cabeza pero es que no me gustan las mangas hay que decir una cosa antes de saber la explicación lo típico de no no sé qué tal cuando han sabido la explicación y aún así seguro que aún así la gente la explicación se la ha pasado por el forro de los pero que a la gente le dan le dan la mano y te coge el brazo entero no tiene vergüenza ninguna es que hemos tenido un traje de lo que era una chupa de cuero que me estás contando y te quejas de que este traje que es prácticamente el mismo de la manga cómeme los huevos por debajo es un gilipollas de mierda estéticamente queda muy bien así los dos con mangas pero no lo comprendo ahora que han conseguido los fans porque han sido los fans los que han conseguido que el traje lo lleve tiene que ser fiel aunque se muera él pero tiene que ser fiel que no lo comprendo tengo que decir una cosa tengo que decir una cosa de que el mejor comentario que he visto yo en Twitter sobre la noticia y tal en plan de rollo a mí me parece súper mal que el traje tenga manga y sea el traje porque yo prefería las otras versiones y el Pau puso literalmente todas las películas cuando sale sin camiseta en plan así lo quiero ah claro todos que le imaginan así yo espero que tenga una escena sin camiseta en esta peli sí que haga sombra en un sitio que haga sombra aunque sea el caso es que cada vez me está más cerca de Deadpool 3 yo te le tengo mucho ah bueno hay otra noticia algo relacionado con Deadpool 3 coño cuéntame otra palabrota si es que no de verdad que la confirmaron a finales de la semana pasada de hecho la puse yo en zona negativa a la noticia se incorpora Jennifer Garnett como el extra de Daredevil ya es verdad pero es que se ha visto también a Ben Affle se ha visto también a Ben Affle está confirmado casi seguro que sale Ben Affle haciendo de su Daredevil multiverso esta película se va a hacer para reírse del multiverso y va a ser divertidísima yo es que estoy deseando porque se ha hablado de los cuatro fantásticos y demás yo tengo muchísimas ganas de verla y mira Jennifer Garnett haciendo el extra otra vez que dura la película o sea yo una vez tengo que admitir una cosa de pequeña mi abuela me compró la película de el extra de humor de un de un de un de un que va a por un señor muy buena gente madre mía tío es que entre una cosa y otra no me van a mandar la mierda en este programa pero está contando una anécdota de joven bueno el caso es que yo creía que la película se veía mal rollo joder estaba muy oscura al final descubrí que la tenía en hd porque me la fui a ver al videoclub en plan de joder es que quiero verla bien que la me la puse y que se ve exactamente igual y fue como ah no que la película es mala yo no había leído el extra ni nada yo solo había visto en Dardaville y era como vale voy a ver a esta chica que tal oye a mi a mi es la de ahora si me la vi 5 veces tú sabes esto de niño que de cuando dices voy a ver las películas varias veces que te obsesionas oye la de el extra es muy mala pero ella como el extra mola la verdad si la del perfil muy bien ojalá salga por cierto con no va a pasar pero ojalá salga el extra con el traje de Dardaville si es una locura mira que es algo muy nuevo los cómics pero uff es que dale dale y voy a hablar de vamos de una noticia que no tengo foto vale no tengo foto preparado pero es que me han obligado con pistola y es básicamente que Greta Gerwig dirigirá las nuevas películas de las crónicas de Narnia para Netflix en esto dejo a Giuseppe que se explaye perdón es que tengo problemas con el micro un segundo por favor no te preocupes pues eso Greta Gerwig o sea tú que opinas o sea prefiero ha sido buena elección para hacer una película de Narnia a mí o a a ti a ti es que como está teniendo problemas el experto a ver pues yo tengo un problema es que de Narnia ni papa no controlo nada sé que hay varias películas cállalo ya deja al maestro vamos a ver chavales pero Greta Gerwig a topísimo con Greta Gerwig con su mujercita con Lady Bird con Barbie y con lo que haga esa mujer porque me parece maravillosa y su marido Noah Baumbach también y ahora que hable el descerebrado mira Greta Gerwig para mí para adelante las crónicas de Narnia yo si Greta Gerwig que yo no sé si con este punto religiosa será esta mujer no lo sé si es poco religiosa y hace lo que le salga a los cojones con las crónicas de Narnia que es lo que necesitan las crónicas de Narnia una persona que esté totalmente en contra de las crónicas de Narnia y respete el canon y cambia las cosas que tiene que cambiar vale no entiendo la mierda de lo que acaba de decir que respete el canon pero que se lo lleve a otro lado pero no sé qué te explico te explico las crónicas de Narnia es súper religioso ¿vale? es súper religiosa y tiene muchas cosas que son muy religiosas y por seguir esa religiosidad muchas veces es una cagada para la historia ¿vale? si tú coges esos elementos y lo que quieres contar lo cuentas de otro punto de vista dándole otro toque o lo que sea puedes hacer una saga súper épica ¿vale? ¿qué pasa? que yo creo que no es nada épica las crónicas de Narnia sí, está muy guapo los libros no son nada épicos lo siento comunicaros las películas están bastante coño, claro las películas sí, porque las películas cogieron un un una bruja y un león no, cogieron un capítulo del libro que se menciona una batalla y hicieron una batalla que fue el crimen de la película que está guapísima si no me estoy quejando de eso pero estoy diciendo que los libros no son épicos los libros no son épicos de hecho hay libros de las crónicas de Narnia que dices tú hostia, ¿en qué te has fumado? de ese lego ¿en qué te has fumado, cabrón? yo sí, lo sé o sea la última batalla es el mayor trauma que yo tengo en mi vida y no quiero entrar en spoilers porque es joven la saga entera pero es la última batalla de decir señor, por favor suélteme el brazo entonces ahora están todo bien que yo no sé si se consiguen hacer la adaptación completa que hacer una adaptación completa es muy complicado porque te pones en fechas y movidas tochas ojalá que salga bien que salga para adelante y que hagan lo que sea es la única obra que yo quiero que se pasen que se pasen por el forro los cojones los libros que cojan los elementos y hagan cosas totalmente distintas por favor es lo único que pido pero bueno ya está sí, perdón hombre, va a estar un poco chungo las cosas como son que por ejemplo Aslan que es el mítico es la representación de Jesucristo literalmente no, de Dios de Dios es lo mismo de Dios es de Dios oye, ¿quién dice que Dios no pueda ser un Aslan? me refiero o sea ¿alguien ha visto a Dios alguna vez? no, pues a lo mejor es un león perfecto estoy repasando yo creo que yo ya he terminado de la noticia ya ya vamos que no sé ¿qué ha aparecido por ejemplo esta semana la noticia? una mierda ¿ha habido de todo? no, está muy interesante pues tío es que estoy buscando un fotograma de es que esta entrega es la cuarta esta es la cuarta abastación de la crónica de Narnia que se va a hacer la segunda la segunda ¿qué? no, no, no sigue, sigue yo creo que iba a ser un reinicio ¿es un reinicio? entonces como que es la cuarta abastación porque es la cuarta perdón, no me expreso es el cuarto intento de adaptar a la saga de Narnia vale, vale se hizo un intento se hizo un intento que era una película de animación que hicieron nada más que era el león la bruja del armario fracasó luego una serie que el tercero perdón, me confundí ¿dónde saca el cuarto? este sería el cuarto intento va a ser este no, no el cuarto intento va a ser este la primera película luego la de dibujos la serie y ahora esta que sería la cuarta claro, claro luego estuvo la serie de la BBC y luego la esta y la serie de la BBC se quedó por la silla de plata y se adaptaron un libro más en comparación con lo que se adaptó ahora ¿la serie de antes de la película? sí como que de antes vamos a ver vamos a ver chavales orden cronológico orden cronológico no, no, se me está yendo la buena soy vosotros que no estáis ubicados vamos a ver yo no sabéis película de animación de animación pocha de las crónicas de Narnia ¿vale? eso fue el primer intento de adaptación de la saga esa película es un mierda ¿vale? para que no os quede claro solo hicieron eso yo la he visto y no está ¿lo has visto esta película Cristiana? sujeta esto por favor a ver yo creo que a ver también hay que tener en cuenta que yo no soy nada crítica ¿vale? me ponen cosas de colores y dibujitos y ya me ganan te quiero decir ¿tú has visto tú de verdad me estás diciendo que has visto esto? yo diría que sí vale sí, Josepe no, es que él dice que no la he visto porque él sabe todo ya está ya está no voy a hacer comentarios bueno también era de la BBC como tenían los derechos decidieron hacer una serie una serie ¿vale? que luego aquí en España nos llegó como película en DVD pero era una serie y adaptaron El león, la brujera y el armario El príncipe Caspian La travesía del viaje del alba y La silla de plata y luego hicieron las películas que hicieron hasta que no está ¿hace cuánto? ¿de hace 15 años? no, hasta la cuarta no, hicieron tres hasta la tercera que si nos ponemos que si nos ponemos luego en orden de libro es otra cosa pero bueno no vamos a entrar ahí entonces este va a ser el cuarto intento va a estarla yo tengo ganas de que lo termine de una puta vez la verdad pero si todo el rato están empezando 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 hasta el final ¿podrían haber seguido ya las películas que estaban? no no se puede seguir porque las películas en la saga de Narnia los personajes son constantes quiero decir en el segundo en el tercero los niños salen y tú necesitas que las cronocan sean constantes y lo graben en máximo 6 años con algunos si no crecen demasiado si lo hacen en el orden en que salieron los libros lo podemos hacer pero así seguiditas pero es que ponerse ahora es verdad que ya perdón que no hemos liado con la Narnia perdón es muy interesante las cosas como son porque a mí Narnia es una cosa que realmente a mí me gusta y yo también quiero que se acabe el caso es eso hemos terminado las noticias espero que os haya gustado espero que os haya gustado un poquillo cada día hacer un poquillo más dinámico más divertido vosotros sois los que no me dejáis hacerlo así como he visto la tradición como he visto la tradición y ahora vamos con la sección de taquilla creo la sección de taquilla de estrenos vamos a comentar un poquito voy a hacer vamos a hacer un repaso rápido y estrenos vamos a hacer un repaso rápido de lo que nos perdimos la semana pasada y demás y ya luego a partir de los estrenos hablamos de lo que hemos visto un poquito si alguna ha visto la película o no y demás la sirenita ha seguido en su fraguante fracaso moderado porque yo creo que ya no es un fracaso gordo ya creo que es algo en plan de pero está desfracasando no, ha salvado los platos ha salvado la vajilla ahora mismo ahora mismo bueno, justo para la secuela digo yo no, no para la secuela no sé si se van a jugar a la secuela no sé ojalá, sí que me encanta la sirenita 2 con la niña pero tú sabes que si se ha hecho una secuela de la sirenita no sería la sirenita 2 no, Cristina no le metas tanta caña aquí alfago pesado y duermes en el sofá bueno, puedo decir puedo continuar porque he dicho que esto era repaso y como nos faltamos hablar de cara a película no nos da te parece bien, ¿vale? pues sí, porque es mi sección ¿vale? sirenita 544 recaudación presupuesto 250 bueno si llegase si llegase 600 sería lo suyo yo creo que va a llegar y le va a costar no ahora más adelante Spiderman 645 millones con un presupuesto de 100 ya sabemos que la asegura asegura Transforme sorprendentemente ha salvado los platos yo no sé qué ¡Ole! 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 La polla la película ¡Ole! ¡Ole! Otra palabra también otra Cristina te lo voy a explicar Transforma ha hecho 409 millones con un presupuesto de 200 ha doblado ahora mismo ya todo lo que venga éxito salvas platos no o sea y la sirenita eso es lo que dices tú pero mira pero espera un segundo espera un segundo Cristina para que lo entiendas una película el presupuesto que tenga para que sea un éxito tiene que triplicarlo si lo dobla ya ya lo he entendido ha salvado es un caso de películas americanas en español es otro tema ¿vale? dime Juanlu en español con que recaude 20 euros dicen ya podemos cuando llegamos al tema de te estoy llamando locamente hablamos sí 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 por favor luego recuérdame Juanlu que te enseñé que han sacado una película de animación de Transformers con la animación antigua vale 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 no Juanlu lo que iba a decir venga no no eso que hombre que yo estaba deseando que se hiciera la continuación de esta por lo que se ve en la escena post credit no lo quiero decir por si alguien no lo ha visto pero promete promete mira spoilers dilo dilo spoilers dilo vamos por un momento a dejar ya los spoilers nadie se ha quejado de los spoilers nadie llega hasta aquí a este programa dilo lo voy a decir el crossover con G.I. Joe que ya se hizo los cómics del Marvel es que estoy deseando es que estoy deseándolo Juanlu Juanlu en modo en modo paja cuarentón en modo cuarentón cuarentón vacaciones de verano la nueva comedia de éxito de Santiago Segura y Leo Harlen lleva un se estrenó la semana pasada la semana pasada es increíble esta persona yo te lo juro es increíble 1,5 millones de de este vamos devuelve devuelve dinero vamos para que no entendamos más o menos el éxito que está siendo como Dios manda hizo 2 millones y lleva y lleva un mes es lo que lleva vale vacaciones de verano lleva 1,5 y ahora viene lo fuerte que vacaciones de verano se va a tener un recorrido largo o sea que yo imagino que llegara perfectamente a los 5 o 6 millones ¿tú crees? joder si lo creo joder que si lo creo a ver no voy a comentar es que lo de porque quiero que tengáis éxito en el programa pero si no no es éxito vamos a ver las películas de Santiago segura funcionan en taquilla ¿pero alguien ha dicho algo? no no pero yo sé porque lo dice las películas las películas las películas de Santiago funcionan muy bien en taquilla y es lo que hay porque la gente no tiene ni idea bueno pues ya está pero va gente a ver cine si es que no sé una cosa antes de nada vale que yo entiendo de que las películas sean a mí por ejemplo no me gusta a ti tampoco a mí no me gusta la persona no me meto con la película ¿vale? pero yo estoy hablando de la película y has dicho de la película pero recordemos que las personas que van a verla tienen un gusto y que no tengan el mismo no los convierten en una persona vale disculpa retiro lo dicho las personas no tienen la culpa de que Santiago segura sea Santiago segura las cosas como son mira a todo tren 2 hizo 7 millones ¿vale? para que no hagamos una idea estoy hablando de las más flojas ¿vale? y luego a todo tren 1 hizo 10 ¿vale? hizo 9,5 y padre no hay más que uno padre no hay más que uno la tercera que creo que ahora sí la más floja hizo 16 millones la vieja usp es que creo que esa no era sí era esa esa tercera hizo 16 millones o sea vacaciones de verano con que se haga lo mismo que hizo todo a todo tren 2 ya iba por el mismo iba por ese camino no pensé que iba a hacer menos iba por ese camino continuemos por favor con un estreno de más alto perdón Flash lleva 262 millones con un presupuesto de 200 Flash sigue estando en número rojo rojísimo opción increíble y luego si malos rollos de Jennifer Lawrence yo me equivoqué en el anterior programa y dije que tiene un presupuesto de 100 que me asustaba muy raro y no tiene un presupuesto de 45 millones y ha recaudado 69 o sea que va bien va funcionando Pokémon a Pokémon y bueno ya chicos ya nos metemos en películas que sí ya se han estrenado la semana pasada podemos comentarlo un poco si la hemos visto o no y nos metemos en Indiana Jones que con un presupuesto de 300 millones que es una barbaridad ha recaudado a 155 pero lleva muy poco tiempo da igual pero tú no pero 255 Indiana Jones salvará los platos pero no va a ser un éxito no va a ser un éxito gordo como Spiderman de verdad tiene ese presupuesto Indiana Jones en serio 300 millones tío pero son muchos millones ¿no? es muchísimo buena película es muchísimo pero exactamente más que Avatar 2 ¿no? sí Avatar 2 tenía 200 de presupuesto a ver es que en Avatar 2 pues no había que con ¿que qué? no había que qué como están muchas cosas hechas por ordenador ¿no? en Avatar 2 está diciendo que Indiana Jones hay menos cosas hechas por ordenador que en Avatar 2 en Avatar sí tío a ver Josepe no sé yo creo que no contrataron a Neibis de verdad ¿eh? a ver pero es que no estoy entiendo el punto es que estáis diciendo que Avatar tiene un cuesta menos porque tiene más CGI es que no tiene ningún sentido lo que estáis diciendo no a ver igualmente bueno yo me refería no yo me refería que creía que voy que tenía más presupuesto a Avatar precisamente porque estaban digitalizados otros personajes claro a ver captura de movimiento claro pero que pero no pero que pero que al final Indiana Jones tiene ha costado 300 300 millones de pavos tío es muchísimo es muchísimo se han pasado yo no quiero yo como Juan no ha visto la película Albro tampoco no quiero ablandar mucho en los spoilers pero ah pues vamos a comentarlo un poquito a mí está guay está guay lo que pasa es que tiene cosas raras tiene cosas raras pienso que es muy larga pienso que hay una parte que la podrías quitar va con spoiler esto si no has visto Indiana Jones esto va con spoiler yo lo digo precisamente estaba hablando sin spoiler por si alguien quería pero por si acaso por si acaso a mí me pareció larga me parece que le puedes quitar recortar recortar y se te queda una película más más rápida más dinámica por así decirlo yo creo que el problema tío que el objeto final el dial cuando lo utilizan porque la premisa de utilizar el dial creo que mola mucho y para mi gusto me podría haber dado 20 minutos de eso y no 10 en vez de darme 20 minutos de un submarino con Antonio Banderas porque para lo que vale esa escena que vale por una mierda por ejemplo de hecho es muy gracioso porque con todo lo que ha pasado de lo del titán y todo eso yo estaba en plan de uy que raro me han dejado esto pero vamos que eso a mí me ha parecido una película muy de Indiana Jones en su línea me ha parecido que tenía muchas referencias enormes a otras películas al humor que tenían a mí mira yo me paraba de reír cada vez que Indiana Jones me chocaba con el grandullón vale y hacía como el gesto de a que te reviento después lo veía y decía bueno me voy por otro lado que tal que lo hace como cuatro veces y me parto el culo las cuatro veces tiene cosas muy chulas la peli cuando empieza con ese mini corto que es un flashback básicamente ese flashback mini corto con la cara de CGI hay momentos en los que te lo crees que Indiana Jones y luego otros planos que parece de Play 2 entonces es un bastante impreso algo en realidad está muy bien el CGI pero en plan rollo lo que digo es que hay momentos en los que parece que cuela mucho que parece que cuela muy bien y otros que no que cuela nada y esos momentos pasan rápido pasan juntos y a veces como que es lo que más te raya ¿sabes lo que quiero decir? sí, sí, claro, claro es raro es que en algunos planos es excelente pero luego el siguiente plano es de Chisnabo que no soy irregular que hay momentos que sí eso es pero está guay quería hablar también de una cosa que hemos hablado si me dais un segundo que quiero ver un momento el reparto para saber el nombre exactamente ¿vale? y es básicamente de que nosotros hemos estado hablando bastante sobre un personaje el personaje de Toby Jones el actor Toby Jones que sorpresa sorpresa en esta película no es un nazi ¿cómo? vamos a recopilar un poco hace unos programas cuando hablamos de Indiana Jones hablamos de Toby Jones Toby Jones es el típico actor que siempre mete en como nazi en Capitán América de hecho y en esta película de pronto yo estaba como al principio diciendo este es malo en realidad porque no es la primera vez que de pronto un amigo de Indiana Jones le dice ahí te queda pero en esta película ha sido un Toby Jones libre ha sido un elfo libre ¿lo pilláis? perdón metas referencia hace de elfo hace de hace de Dobby en Harry Potter ¿ah sí? le ponen la voz no le ponen la voz es muy bajito pero le ponen la voz creo que yo que sé que ya se discazaban algo podría haber hecho la captura de movimiento posiblemente posiblemente lo ignoro o sea se parece el caso de eso a mí me ha parecido una película enorme me ha encantado todos los giros que han tenido y me gusta específicamente lo hemos visto todos ¿no? no Juanlu no vale pues me voy a callar porque tiene que ver con la 4 tiene que ver con la 4 y prefiero que se dé que se dé a mí me gusta no lo voy a decir a mí me gusta que se lo haya encargado me gusta disfruto nada bueno Tronco pero yo que sé que lo averiguo a él también un respeto a nuestro amigo es más si hubiesen puesto acabáis de confirmar que se cargan a la vida porque es lo que odia todo el mundo de la película si hubiesen puesto la escena en la que se lo cargan tampoco me hubiese sobrado te lo digo bueno aparte de que el tío ha resultado ser un puto imbécil a mí siempre me ha parecido muy buena actitud no en esa película en concreto a mí también pero me parece muy buena actitud eso fue me flipaba el problema pero el problema que te digo que tuvo que era un chico business entonces claro le pudo le pudo le pudo le pudo le pudo le pudo Cristina no le pone ganas la que pone en cara para que lo vea el de videoclip el de videoclip electric hard que peazo de mazo colega y el videoclip también estaba un chico pues este señor está muy más delgaveza bueno chicos continuamos con la taquilla por favor luego ruby la aventura de un gran adolescente con un presupuesto de 70 millones que es un presupuesto bajito para una película de animación moderado bastante bien 28 millones nada más de recaudación no he visto un fracaso tan grande en taquilla desde hace años es por eso básicamente de que dentro de nada ahora mismo en julio se va a ir para la plataforma directamente claro claro la plataforma directamente ya para recuperar el dinero rápido y en qué plataforma la van a poner no lo tengo todavía no todavía no lo sé en diner en diner plus seguramente no por algo por lo que sea universal universal tiene el contrato pero universal no tiene plataforma si tiene plataforma sky 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 tv aunque yo dudo mucho que la pongan como 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 principal seguramente la tengan la traigan como principal a prime y ya luego pasé directamente suscríbete y luego me pasas la contraseña eso es y me suscribo me suscriba ahora no yo hemos suscrito desde que he salido me parece un buen momento para decir no me parece un buen momento ya que voy a sacar el tema vale calla de momento de que os podéis suscribir darle a me gusta y a comentar nosotros no cobramos nosotros no cobramos eso es muy importante y damos material de calidad ¿qué se cobró? no simplemente por saber cuánto es vuestro apoyo porque vais a cobrar los dos que me tenéis negro ya ya luego la nueva película de Insidious que según Juanlu se estrenaba hoy pero se estrenaba la semana que viene en España perdona perdona fue Juanjo nuestro padre el que ayer me dijo Insidio ya y digo claro Insidio ya sí sí mañana Insidio que venga quien quiera se estrenó la semana pasada agarraron a los nachos porque se estrenó la semana la semana pasada en Estados Unidos con un presupuesto de 16 millones que está muy bien ha conseguido un presupuesto de 71 millones que es básicamente el mismo presupuesto que tiene Rubio o sea increíble exitazo ¿cuál? 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 Jason Blum ese hombre es el tío maldito que hay ahora mismo pero ¿cuál? es que no me he enterado insidious insidious ah vale insidious gracias gracias ¿qué número es? insidious insidious five exacto vale gracias perdón y Jason Blum es decir Blum es la mejor productora que hay ahora mismo en lo que es como empresa una inversión mínima de presupuesto todas tienen súper poco presupuesto todas las insidious tienen esta es la que más presupuesto ha tenido y tiene 16 millones la primera tenía nada más que un millón y medio de presupuesto es increíble es muy fuerte y siempre funciona y siempre funciona el terror es que es muy barato pero es que Jason Blum es un tío muy inteligente el terror bien hecho es barato y se amortiza amortiza la inversión en muy poco tiempo y ¿qué es lo que pasa? que luego el cabrón como es tan listo como es tan inteligente coge sabe las que lleva al cine que van a funcionar y luego le vende a Amazon en paquetes de cuatro las vuelco en tu blue house que son bazofias horribles y dice esto me lo quito de en medio me sueltan mis billetes y sigo produciendo las otras del cine que me dan con dinero ya está si le funciona hasta el sótano de más la cosa esa horrible y el tío es un fenómeno pero porque también creo que lleva un tiempo estoy cogiendo premisas que son de mierda pero que son atractivas tío y al final así es como lo consigue porque porque es como funciona pero bueno vamos con el siguiente hitazo el siguiente melón que vamos a abrir aquí que bueno no viene exento de polémica que es sonido de libertad sound of freedom sound of freedom con un presupuesto de 15 millones en una película totalmente desconocida ha conseguido 49 millones en taquillas un hitazo que no viene solo viene lleno de polémica porque por lo visto es una película que la están vendiendo como una película que han intentado censurar en no sé cuántos sitios porque habla de la trata de niños habla del cubano de toda esta cosa polémica de Donald Trump y su este youtube ahora mismo está diciendo bueno este vídeo ya está cancelado bloqueado en no sé cuántos países y y la verdad es que no se la ha visto ni la voy a ver pero porque haces así Cristina cabrón está aquí metiendo pon un comentario pon un comentario si te lo has comido por favor si no también por favor comenta si si por favor y no sé tío yo no el Álvaro creo que ha salido de la noticia a lo mejor os puedo contar un poquito más o Juanlu sabéis un poco más porque yo es básicamente una peli ultra más no poder y que está basada básicamente en los bulos de América de quien no conoce hoy en día lo 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 que se llama lo iba a decir antivacunas no sé todo el rollo de Cuanón y todas las cosas que se han inventado incluido incluido lo peor que pudo haber pasado hace poco que fue bueno hace poco que fue por ejemplo que Cuanón dijo de que en una pizzería había una red de pedofilia por ejemplo pizza gate pizza gate es lo que estaba diciendo yo nos lo metimos por el culo que da gusto de comentar todas las paranoicas eso exactamente y en realidad es peligroso realmente o sea yo entiendo la censura la verdad es que llama un poco la atención el rollo también de censura de decir tal pero yo que sé ha sido un éxito tío ha sido una cosa que no ha entrado nada sabes cuál es el problema tío que son teorías de la conspiración que llaman mucho la atención y que como te empiezas a rascar un poco encima medio cuatro cosas que te encajan te empiezas a rayar porque yo cuando nosotros cuando nosotros conocimos el pizza gate yo no lo vinculé con nada con un movimiento político yo me los comí con papas tío yo te juro que durante unos días yo pensé que eran esos rayos yo pensé que iban a venir a mi casa esa gente y me iban a sacrificar pero es que es real bueno que me iban a sacrificar hasta los conspiranóicos saben ya que no es real debido a que un pavo entró con pistola que me traía ahora bueno perdón aquí no hay nada a ver algo de realidad si no que alguien me explique si no que alguien me explique que lo que esconde es Silver Lake esa película habla de eso claramente y eso hay código hay código o que alguien me explique ellos la de cuando yo no ellos 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 es que no sé que alguien me explique eso son teorías claramente que refutan la sumada del David Kelly este no a mi me encanta esa peli me encanta esa peli antes de Silver Lake las dos las dos me flipan las dos que he dicho me flipan es que Ifollow hubiera funcionado más como corto pero bueno Ifollow no me gusta tanto me gusta más pero antes de Silver Lake esa peli es el sueño pajillero de su directo porque es que es eso es el sueño de un puto pajillero pero total es como Mulholland Drive rodar por un pajillero que tiene su encanto también tiene casillas chulas pero no conecto yo mucho con ese directo pero si es verdad que me acuerdo que te dio una época con yo durante una temporada me lo estuve creyendo tío si si me acuerdo porque son teorías que te puedes ya está son teorías que están hechas para que gente llegue a creer eso es muy fácil porque al final de eso se trata sabes de engañar a las personas de hacer que encima son peligrosos de nivel lo que he dicho el piscaguer hizo que un tío entrara con dos ametralladoras si si totalmente el tío menos mal que estaba suficientemente en sus cabales como para decir salir pedir perdón soltar la arma y todo el rollo al primero que le pasara por la cabeza se lo podría haber descargado una pistola recordemos que eso hay que tener cuidado con este tipo de teorías que están muy guays y el mundo de las teorías conspiranoicas en el sentido de tal pero por favor busquemos información real contrastemos yo creo que todas las teorías conspiranoicas deberían verse como eso teorías y como algo de ficción divertido va a pasar el rato y decir te imaginas pero nada real es como decir creerte ahora que en realidad Stanley Kubrick rodó el resplandor para decirte que él había rodado el aterrizaje a la luna como hay un documental sobre eso ese documental es una fumada grandísima es una fumada pero una fumada divertida que te goza te imaginas pero creo que la línea tiene que estar clara ahí es donde quiero llegar yo está muy chulo en las teorías conspiranoicas el cuarto milenio precisamente es genial porque tiene muchas teorías y tal pero recordemos no darle voz a teorías que pueden llegar a ser peligrosas peligrosas para personas yo creo que yo creo que el problema no la voz el problema es que la gente se lo crea pero es que tampoco hace falta difundir cosas como las que se hicieron claro que te quiero decir por eso pero es que también ahí te metes pero es que ya no nos metemos en un tema en un tema político tío no pero es un mensaje que quiero dejar tened cuidado lo que hay que hacer es cuando tú leas una noticia o lo que sea comprobar las fuentes ya está comprobar hasta donde puede llegar comprobar que eso es real esa área al calibre esa sí es buena estaba a punto de decir voy a cortar todo esto no no ahora lo deja lo deja y de pronto hace como ya no puedes ya no puedes agarrado por los huevos atacado bueno continuemos vamos con los vamos con los estrenos de la semana que bueno perdón me he saltado una película te estoy llamando locamente y se estrenó a la semana pasada lo que sea una película española yo tengo mucha de verla tenemos una pinta pero pero con un presupuesto pero porque esta película esta película está diseñada aparte que ha tenido muy pocas opciones esta película está diseñada para Netflix para ir directa a Netflix después con un presupuesto de 3 millones ha hecho 83.000 pavos que lástima o sea una pena no ha llegado ni al millón ni se acerca ni creo que se le acerque es una comedia española que seguramente si sea de la buena se come un mojón mientras el otro se come un mojón es que encima le han dado mazo de publicidad sobre todo ahora que ha sido el orgullo pero le han dado mazo de publicidad ahí en Madrid Cristina es que está hablando también de que tú estás viendo una publicidad que es una burbuja de publicidad esa película porque aquí yo hasta que Rebeca no la mencionó yo no sabía ni que existía esa película ahí en Madrid pues en Madrid se ha dado mazo de visibilidad sobre todo lo que os digo en el orgullo ha tenido su su rueda de prensa han dado pregón han estado en una en una carroza Jolín sale de Alba Flores pues ya ya sabemos de donde han salido los 83.000 euros que ha recaudado de Alba Flores básicamente y de toda la publicidad que se ha dado en Madrid bueno claro pero de todas formas que esta película porque es que nos ha puesto por ejemplo aquí en Jaén ¿está en algún cine? en Jaén no hay ningún cine es que no está en ningún cine a ver si está en alguno de Andalucía pero es que me sorprende que no esté en ningún cine en un par de cines vale pero me sorprende que no esté en todos los cines de Andalucía cuando la historia va de se basa en Sevilla o sea está viendo en Sevilla la productora andaluza de hecho claro te quiero decir no tiene sentido a ver sentido ¿Homofobia se llama? a lo mejor a ver no venga ahí tampoco a ver yo no he dicho nada de homofobia pero a ver tenéis que tener en cuenta tenéis que tener en cuenta que estas películas tienen un recorrido muy muy corto muy corto muy cerrado y más que una película de Netflix que es que se nos está olvidando que esta es una película acércale el micro porfa es una película que va directa a Netflix es una película y seguramente cuando vaya plataforma funcione mejor funcione mucho mejor es que tenemos tenéis que tener en cuenta que españolas me las veo pero es que tenéis tenéis que tener en cuenta que los cines no quieren ya no es que esta película sea de fulano de fulana pero los cines no quieren porque estas películas de Netflix porque los cines saben que si la gente ve el loguito de Netflix y los patrocinadores dicen me espero cosa que no pasa como por ejemplo cuando ves The Prime que es muy curioso pero si ven que está la película y esa película va para Netflix de aquí a un mes la tienen Netflix claro y ya está entonces los tres millones pues son justificados porque luego es un estreno internacional a nivel este entonces una de las actrices le dice un roast es mola a Carmen Carmen Orellana le dice cañita sí le dio cañita y luego luego Carmen también le dijo cañita a ella no sé lo que tiene bueno nos vamos con el estreno de la semana Misión Imposible que ya se estrenó ayer con un presupuesto de 200 millones una barbaridad 290 millones 190 millones perdón yo no tengo no tengo dudas de que va a ser un hitazo esta película igual que no la han petado otra esta película no tengo dudas de que esta película no lo va a petar porque Tom Cruise no falla Tom Cruise no falla lo va a petar y sobre todo con su saga principal y de bandera no sé qué es más de bandera Misión Imposible o Top Gun o sea Misión Imposible lleva mucho más trayectoria Top Gun son dos películas lo que pasa es que la segunda lo reventó de la manera sí, sí, pero por eso digo en plan cuál es su bandera porque por ejemplo y creo que una película que fíjate lo que te digo es una peli que creo que le va a sentar muy mal el hecho de haberse estrenado con el retraso que vino porque esta peli si no me equivoco se iba a estrenar post pandemia creo durante pandemia sí Misión Imposible sí yo creo que no va a haber problema no, no, no no hablo de eso pero esta película se va a estrenar durante la pandemia o pues ya no sé porque me recuerdo aquella época en la que salió que Tom Cruise le había armado un pollo impresionante algunos del rodaje porque no seguía las restricciones ¿Hace poco oí yo esos audios precisamente? porque no se ponen las mascarillas o algo así exactamente de manera que no sé si se ha retrasado el estreno o no yo no lo recuerdo si lo sé ya no sé si es importante pero yo sé que el estreno se ha retrasado esta película se iba a estrenar muchísimo antes ha tenido un retraso gordo y creo que se ha notado porque ha tenido que ser un retraso gordo porque muchas muchísimas seis piezas de esta película han salido a lo largo del año en otras pelis muchos conceptos de esta película han salido en Fan Furious en Fan Furious 10 en John Lewis 4 pero no puede ser que lo que estábamos comentando Juanjo y yo ayer cuando salimos del cine con Rocío y con Carlos ¿estamos hablando del villano de la película? no estoy hablando de las piezas de acción vale hay muchas especies de acción que se parecen sospechosamente porque si fuese una vale pero es que la mayoría de las especies de acción de esta película se han hecho muy parecidas o con el mismo concepto en otras pelis que se han encenado este año casualmente y es muy raro si dices Fan 10 no hay tiempo porque Fan 10 se ha estrenado ahora y que te pones a rodar la persecución esa en Roma es rara la persecución en Roma es maravillosa es maravillosa no estoy diciendo que la película sea mala estoy diciendo que se parece la persecución en Roma igual que se parece también conceptos de John Wick de la persecución justamente también en Roma o momentos vacío en Indiana Jones 4 cuando hay un momento de lo del tren cuando que pasan por un túnel y se pelean mientras que está pasando por el túnel eso sale también en esta peli ya es muy parecido o casi igual entiendo pero es que son esas escenas por ejemplo las dos son muy genéricas porque por ejemplo para mí el referente más grande de esta emisión posible es la de Jason Bourne que también es con un mini es con un coche pequeño la primera en caso no es que sea con un coche es la forma de realizarla que muy parecía la resolución de cómo hacerlo de cómo llevarlo a cabo vale 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 es muy parecido pasa no voy porque es que como que yo tengo la sensación de que mucha gente de Hollywood ha visto esta película antes de tiempo y ha dicho oye pues vamos a meterlo vamos a meterlo aquí ¿sabes? ¿tú crees? si lo han ido añadiendo yo creo que sí pero aún así esa escena de persecución mezcla lo trepidante con lo graciosa porque es divertidísima está muy bien está muy bien está muy bien la peli yo no me esperaba esa mezcla de humor y frenetismo y qué guapo salen todos en esta película qué guapo salen todos tengo mucha ganancia Celi Atwood Celi Atwood sale increíble tengo muchísimo y además estaba viéndola con Rubén y dije qué guapa como es tan guapa esta mujer es increíble yo no sé cómo la podéis quitar estando Tom Cruise en la misma supongo que salen una escena aparte y no salen a Tom Cruise y Gleis salen los dos juntos salen los dos juntos es como y tienen mucha química la jodida si 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 tú lo ves y dices esto es la bisexualidad lo que pasa con Henry Cavill que es lo que he hecho yo de menos en esta a mí fue Henry Cavill recargándolo comprendo el calor Chris yo soy Tom Cruise lo hubiera metido para su propio personaje rollo aprendí esto si 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 eso de recargar los puños es lo único que he hecho menos en esta escena más física de puñetado que no hay hay pocas las cosas como son fue muy orgánicas salió yo creo que son de esas cosas que pasan en una película en un contexto son divertidas y dices tal vale lo corto y lo pongo porque ni siquiera tendría que estar así montado en realidad la escena tendría que estar cortada justo después de lo de recargar los brazos pero vamos es de esas escenas como la de Indiana Jones y el disparo todo esto que bueno que pasa una sola vez si no es tan orgánico pero no queda como algo tan único y bueno que verás más como funciona yo creo la misión imposible la veis muy bien la verdad la misión imposible creo que a la única que le fue mal fue como para la tercera creo la cuarta creo que es la que a la gente más o menos le gusta no a ver la que menos le gusta es la segunda la de John Booth porque se sale bastante del canon es demasiado flipada ya pero es una situación claro a mi es la que más me gusta precisamente no sé si si fíjate hay mucha gente que a la que más le gusta con las fallas a mi precisamente la que más me gusta de misión imposible es que se asienta mucho dentro del ficio se sienta mucho en la real no es como fan furios que la física se la pasa por el forro a los cojones intentan tener más flipailla pero son mínimas son mínimas no soy no soy torretos estrellándome contra una grúa para golpear una bomba gigante redonda lo que lo hace orgánico y real es que el cabrón de Tom Cruise haga esa escena imposible y diga aquí estoy mira fue la escena del trailer la escena de la moto es decir hay un momento en el que sucede eso y se queda la pantalla en silencio y lo único que se oía que yo fui en un traello y Juanjo otro de puto loco es impresionante es que Rubén Rubén se quedó en silencio de la sala y Rubén de repente dice que guapo y la gente se empezaba a descojonar las alas es que no puede alcalde esta persona bueno y ya y ya vamos con la con la última película que ya se había tenido en Estados Unidos pero por fin llega a España que es Elemental la nueva película de Disney y Pixar con un presupuesto de 200 millones que ya ha recogido 257 que ya bueno ha empezado a remontar bastante la cosa no pinta a ver pero es que tiene cariño aquí en España le podemos aportar como muchísimo 6 millones y estoy tirando muy alto Cristina tengo que contarte una historia tú no lo sabes pero me he pagado pagado para ir a América a verla yo soy muy fan de pizza y digo una polla ah has cogido una avión y has visto ah has cogido una avión y ha ido a verla tú sabes que mi hermana mi hermana claro a veces está en New York me ha llevado con ella ¿sabes? me parece bien me parece bien con York era un gran viajero Álvaro me gusta era un viajero pero genial y estaba el moro de letra justo en Nueva York al lado estaba tu colega en el avión y fuimos y fuimos a verla bueno que la has visto ya ¿qué pasa? por suerte por suerte la película la pusieron en el avión ah la pusieron en el avión me la ha visto otra de vida otra de vuelta vale vale en la vuelta en la vuelta que te pusieron en 7 o 5 mañana mañana me la pones lo que hace lo que hace uno para que después no nos no nos nos invita a ir al cine venga no me parece yo creo que ha sido o sea sinceramente mi este si no mal recuerdo y me olvido de alguna película yo creo que esta es la peor película que tiene a mi sinceramente habiéndome gustado algo en plan porque hay algunas partes que dices escucha y me gusta Álvaro que está hablando de una compañía que ha hecho car 2 me gusta más car 2 es más y me gusta más car 3 yo vi car 1 y yo tuve bastante a mi me gusta más car 2 te lo digo en serio o sea bueno a mi he dicho si no se me ha olvidado ninguna también te lo digo a mi la saga de car me gusta mucho pero me refiero pero son las peores de pizza si no me equivoco es que sinceramente no a mi personalmente o sea estoy hablando ya de mi gusto personal específicamente a mi la película me ha parecido una chorrada la verdad cosa que es bueno que hay cosas muy importantes porque habla muy fuertemente sobre el racismo y sobre creo yo la cultura el cómo se enfrenta una cosa u otra ¿sabes? porque ahora Josepe ahora ha vuelto habla un poco de la escultura y cómo se confronta ¿vale? y según Pixar es como que la película está basada en una experiencia realmente real seguramente de alguno del equipo o de guionistas yo que sé tampoco me he visto el plantel solo he visto eso entonces está muy chulo da un buen mensaje elemental da un mensaje muy bueno de de este mundo que estamos todos básicamente pero a mí me parece muy aburrida en ciertos puntos me parece muy aburrida una trama que dices bueno vale pues ya está ¿vale? que yo creo que le podrían haber dado más chicha sinceramente yo ahora mismo Pixar o sea yo estoy viendo de que de que lo mal que se está llevando Elementar y aquí no va va a dar un poquillo más de dinero pero en comparación digo o sea en España ha dado un poquillo de dinero porque es Pixar y la marca vende pero yo creo que esta película no es para vamos a recordar si quiera vale está ahí sinceramente no sé ya no sé ya veremos ya veremos a ver también y lo dicho el mensaje es muy bonito o sea el mensaje es precioso y aún y es importante ver esta película realmente se pone en situación de los demás pero ya te digo o sea yo la vi y dije pues vale ya está tampoco te gustó tío Álvaro tampoco te gustó Extrañar World a mí Extrañar World me parece una película muy buena Extrañar World me parece mucho mejor que esta es mucho más divertida y es mucho pero que mucho tal y mira que hay cosas de verdad que me han gustado pero no pienso que pero no pienso que no sé es olvidable sinceramente ahí está tendremos en cuenta yo creo que la vea no sé yo voy a intentar ir a verla ojalá Chris de verdad vaya a verla y diga la polla o sea perfecto brutal ojalá pero vamos que a mí no me va a llamar muy bien porque a mí el mensaje según el trailer y eso me parece súper interesante y súper bonito claro claro pero si contamos otra vez Romeo y Julieta otra vez no 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 es Romeo y Julieta no es Romeo y Julieta es más bien como no o sea la historia se basa básicamente en que no es ni siquiera spoiler es básicamente una familia de otro país que viene aquí y nada está adaptado a ellos completamente creo yo de que ellos pueden hacer daño a los demás al ser juego una película sobre el racismo sí se habla del tema del racismo muy bien y tal y ellos tienen su cultura y tal y a ellos su cultura y la cultura donde llegan es como muy distinta y eso lo explican en plan rollo aquí hay mucha agua y ellos son fuego y ellos corren peligro por la cultura porque porque al ser tanto agua puede ser peligroso para ellos y se van haciendo en un núcleo me has vendido mejor la película tú me has vendido mejor tú la película que el trailer claro claro y básicamente se mudan a un sitio específico y hacen un núcleo que va creciendo el barrio que me recordaba mucho a no cuente nada que te calles ya quiero saber sí pero lo de spoiler a los otros te sudan los huevos oye porque si quiero verla como ya la ha visto ojalá también quiera ver Indiana Young ¿tiene algo que decirle al respecto? ¿le quieres pedir a alguna persona? si ya me habéis metido un spoiler cabrona por eso te estoy diciendo yo no quería decirle mira este no pasa nada lo voy a ver igual lo voy a disfrutar sí sí por eso que es una película bueno chavales yo creo ¿perdón? se ha cortado José Pekati que que yo creo que ya hasta aquí ¿no? hombre yo creo que sí que vamos a dejar vamos a terminar el programa ya ¿no? yo creo que ya tenemos todo lo que tenemos que decir hay que merendar chavales venga yo tengo que ir a hacer la copia pues bueno Cristina despide el programa muchas gracias un día más a todos los que nos habéis visualizado no os cuesta nada darle al like suscribiros y estar atentos porque todas las semanitas tenemos un nuevo programa para hablar de estrenos películas trailers noticias y todo lo que tiene que ver con el cine irónicamente ya que el programa se llama ni idea de cine pero os esperamos la semana que viene chao no os cuesta nada no os cuesta nada